Manifestación en Pamplona en el Día Internacional contra la Violencia de Género Hoy es el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres que es un día que ya se instituyó por la ONU, por las Naciones Unidas, ya desde el año 1999 y desde entonces lo que se pretende es reivindicar este día para luchar contra las agresiones que sufren las mujeres de todo tipo y entonces a nivel internacional este día se hace todo tipo de reivindicaciones entonces nosotras hacemos este día esta reivindicación pero lo que pretendemos es que durante todos los días del año se reivindique y se adopten todas las medidas para que se radique realmente la violencia que sufren las mujeres Todos y todas tenemos que luchar todos los días del año está bien que haya un día que lo conmemore, que haya un día que toda la gente por lo menos se conciencie para que vea cuál es el real problema que hay y para que tome medidas porque como ya decíamos en el comunicado todos y todas somos necesarias para intentar que se radique la violencia y luego también nosotras lo que pretendemos es que las instituciones adopten todas las medidas necesarias porque las leyes que tenemos hemos visto que son ineficaces, no son suficientes y lo que queremos es que se hagan leyes que no sean huecas sino que tengan contenido porque por un lado estamos viendo que hay una regresión tanto a nivel ideológico como luego a nivel práctico porque tanto por las instituciones que tienen un discurso políticamente correcto y cuando es este día de conmemoración todas salen a la calle y todas reivindican lo mismo pero luego en el día a día vemos que estas medidas que adoptan no son suficientes entonces lo que les exigimos es que adopten medidas suficientes bueno pues animar a todos a todas a que no permitan ninguna agresión porque por agresiones no hay que entender solo las agresiones físicas sino también lo que son las agresiones psicológicas, las amenazas, los dominios, el control de las mujeres el que se les impida tener autoestima y esas son pequeñas cosas y pequeñas actitudes que no hay que permitir ni por los hombres ni por las mujeres entonces hay que educarse en todas estas cosas y luego la juventud que estamos viendo que los chicos y las chicas están reproduciendo una serie de patrones machistas pues vemos que es fundamental la educación y para eso pues en todos los institutos y a todos los niveles tienen que adoptar medidas suficientes que no están haciendo nada a pesar de todo lo que dicen ¡Felizistas! ¡Cora, borroca, feministas! ¡Cora, borroca, feministas! ¡Aocha.info!